Por qué no te hizo el baño? No, 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 no. No, no. No me acercanme a la casa con un... No, no, no. No, no te imagino que me dijeron. Ya ven, están bajadas el patio. A ver, ya que la pelota va a aparecer. No, no es una... No, así tienes que comer al lado. Así. O sea, que te cambie un buen día. No. ¡Sí! ¡No! No se me traen mal. No, no. ¿Estás? Vicky, Vicky, mirad... ¡Suscríbete al canal!